Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y continuamos aquí en Castillo de Peach 3, Marea de Lava. Este nivel se llama igual para América y España, así que no hay problema. Muy bien, me acompaña el honguito amarillo. Y como siempre nuestra meta será encontrar las tres monedas estrellas de este nivel. Hay que tener cuidado acá con la lava. Ahí ya podemos ver la primera moneda estrella. Bueno, si estarían jugando de dos se pueden ayudar. Pues si están jugando de uno, voy a tratar de comerlo como debería ser. Bueno, ahí ya vieron como lo hizo el honguito amarillo. Fue en tal caso si no podrían haber rebotado en el caparazón cuando la lava subía. Muy bien, a ver, acá voy a chancar y el honguito va a tirar el caparazón. Uno, dos y ya. Muy bien, esto nos va a ayudar ahí a hacer algunas moneditas para lograr hacer alguna vida. Si es posible, muy bien, hicimos 61 moneditas. Muy bien, ahora sí hay que bajar. Tranquilos por acá. Cuidado ahí que la lava nos agarre. Oh no, me agarró la lava. He muerto, pero el honguito amarillo me va a resucitar. Muy bien, ahí estoy, honguito amarillo. Revíveme, por favor. Oh, disculpa, honguito amarillo. Iba a tirar su caparazón. Pero acá hay otro. A ver, si no, vamos a tirar acá. A este cupa que está acá. A ver, vamos, honguito amarillo. Muy bien, ahí está el honguito amarillo. Lo va a tirar. Y a ver si saca algo que nos sirva. A ver, honguito, tíralo. Con tranquilos, tranquilos. Oh, muy bien, nos sacó dos flores rojas. Una lastimosamente se fue a la lava. Cuidado, honguito amarillo. No, lastimosamente murió. Y bueno, yo voy a seguir caminando por acá. Me voy a quedar encima de este lado para que no me llegue la lava. Muy bien. Y ahora sí hay que ir tranquilos. Este honguito amarillo ya revivió. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tranquilícense y no se muevan. Muy bien, la segunda moneda estrella está por debajo. El honguito amarillo va a ir. Tienen que ir veloces y ser rápidos para lograr comerla. El honguito amarillo ahí les va a enseñar. Tenemos que esperar que suba la lava. Y ni bien esta baje, nosotros tenemos que ir corriendo. A ver, vamos, honguito amarillo. Vamos. Muy bien, ya. Entonces tenemos que ir corriendo. Rápido, rápido. Muy bien, muy bien. Casi, casi, casi. Ahí está. Efectivamente, el honguito amarillo logró comer la segunda moneda estrella. Oh no, cuidado, honguito amarillo. Ahí está. Como hizo el honguito amarillo, eso tienen que hacer para poder... Oh no, lamentablemente el honguito amarillo le llegó la lava y murió. Pero ya va a revivir. Bueno, como había hecho él, tienen que hacer para poder subir y chancar ese signo de interrogación. Así que, tranquilos nomás. Ahí está. Ya se puso el honguito amarillo en su lugar. Y ahora sí tiene que chancar acá. Muy bien, ahí nos sale una flor de fuego y un hongo. Así que seguimos acá jugando. Y solo faltaría ya comer la tercera moneda estrella. Así que tienen que ir tranquilos y con cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Ahí está el honguito amarillo. Y acá tenemos que saltar tranquilamente entre estos cupas, monstruitos o como se llame. Muy bien. Ahora sí, ya pasamos acá. Y la tercera moneda estrella está acá. Tienen que hacer subir y su chancar acá al medio. Y sale una planta, una enredadera hacia arriba, ¿no? Entonces ahí se suben. Y como ustedes pueden observar, ahí está ya la tercera moneda estrella. Estaba algo oculta. Y no se le podía encontrar. Ahí está, matamos a este monstruito que nos fastidia. Bueno, si están jugando de uno, creo que tienen que rebotar en el monstruito para comerla. Pero si están jugando de dos, ya se ayudan y rebotan entre ustedes. Muy bien. A ver qué más falta. Y entonces nos faltaría solamente completar este nivel. Así que nos tranquilizamos y vamos con cuidado. Ahí voy a chancar acá qué cosa hay en esa P. Ah, había dos flores de fuego. Bueno, ya está. Oh, no. Lamentablemente he muerto por estar desesperado. Bueno, el honguito amarillo va a estar avanzando mientras yo revivo. Ve, el honguito amarillo, espérate ahí. Ya, muy bien. Y ahora esperemos. Ahí está. Ahora sí tengo que ir hacia el otro lado. Vamos, vamos. Muy bien. Acá hay que tener cuidado. El honguito amarillo felizmente se quedó ahí. Muy bien. Y ya nos metimos a esa tubería. Y ahora simplemente ya tenemos que llegar al banderín final. Vamos, vamos. Muy bien. Y ahora ahí está. Y muy bien, ya terminamos este nivel. Ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte al canal y al Facebook para ver los mejores gameplays. Unboxing y más. Esto sería todo. Y muchas gracias.